Desde Elizondo Yo salí en una tarde fría y gris con mis recuerdos Camino de México Con la ilusión de conocer la aventura y el placer de esta tierra Que me invita a quererla Y del avión al resuelver sentí en mi pecho la emoción De quien descubre en ti algo nuevo Y al escuchar una canción con un mariachi y un amor Pensé que estaba soñando en el cielo Y yo me fui a Guadalajara México, Distrito Federal, Aguascalientes Tijuana, Acapulco, Monterrey y Jalisco Yo de ti me enamoré y me ilusioné al besar tus labios Y yo me fui a Guadalajara México, Distrito Federal, Aguascalientes Tijuana, Acapulco, Monterrey y Jalisco Yo de ti me enamoré y me ilusioné al besar tus labios Todo el mundo Navarra y México, Navarra y México Tierras queridas y unidas a mi corazón Navarra y México, Navarra y México Como un pregón en mi vida de luz y de sol Ándele, todo el mundo para México Y yo me fui a Guadalajara México, Distrito Federal, Aguascalientes Tijuana, Acapulco, Monterrey y Jalisco Yo de ti me enamoré y me ilusioné al besar tus labios Y yo me fui a Guadalajara México, Distrito Federal, Aguascalientes Tijuana, Acapulco, Monterrey y Jalisco Yo de ti me enamoré y me ilusioné al besar tus labios Navarra y México, Navarra y México Tierras queridas y unidas a mi corazón Navarra y México, Navarra y México Como un pregón en mi vida de luz y de sol Navarra y México, Navarra y México Navarra y México, Navarra y México Muy amables